A celebrar, si aún respiras, es porque aún hay tiempo, disfruta la vida A celebrar, el día es hoy, sube las manos, baila esta canción A celebrar A celebrar Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy ¿Cuánto soy? Me hiciste libre, yo puedo avanzar Me hiciste libre, por tu gran amor Me hiciste libre